Jaliche, DJ Frank, 100% original He terminado mi banchillerato y mi camino será triunfar No es lo que acosta el sacrificio como el camino a la universidad No es lo que acosta el sacrificio como el camino a la universidad Yo le agradezco a mi madre, la que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Yo le agradezco a mi madre, la que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Ahora extraño a mis compañeros Los que conmigo aprendieron a leer Yo me siento muy orgulloso de haber sido un buen bachiller Ahora me siento muy orgulloso de haber sido un buen bachiller Yo le agradezco a mi madre, la que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Yo le agradezco a mi madre, la que por mi trabajo Yo le agradezco a mi madre, la que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Y en el piano, Junior Castrillón Con mucho sabor Salud 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 Música Yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido Y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Yo le agradezco a mi madre La que por mi trabajo Es la que tanto ha sufrido Y la que mucho ha querido Porque su hijo sea un doctor Música 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 Música